¡Ahí están todos huyendo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Esos eran zombies! ¡No huyan! ¡Entren, entren! ¡No hay zombies! ¡Vamos! ¡Sigue con todas las nenas! ¿Qué pasó? ¿Qué tenían? Pues... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Diamantes! ¡Míralos! ¡Ok! ¡Pica! ¡Perfecto! ¡No! ¡Es fuman de zombies! ¡Húyan! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Es que vienen cuatro más grandes zombies y todos nos siguieron? ¿Y después se murió el chiste? ¿Eh? ¡Hale! ¿Vos? ¡Mira afuera! ¡No! ¡Ahí está un Godzilla! ¡Sólo vamos a estar nadando la casa! ¡Un Godzilla! ¡Entramos! ¡Espera! ¡Somos callos que fácilmente podemos! ¡Sí! ¡Pero Maxi lo quiere! ¡No! ¡Un zombie entró a la casa! Bueno amigos, a través de mí me está encantando este especial con lo que viene el tiempo de Godzilla y Godzilla ¡Vamos! ¡También puso el coche de nero! ¡Vamos! ¡Lo mataron! ¡Perfecto! A ver, ¿qué hay? ¡No! ¡Ahí era una calabaza de peluche! ¡No! ¡Era un zombie camufiado! ¡Hola! ¡Ayudaste a querer tener una calabaza! ¡Ja ja! ¡Comer sanguíros! ¡Es ahí una pistola con sus lentes! ¡Y que te parece un vaquero yo creo! ¡Hale otro zombie! ¡A la cual hay tres! ¡Ayudios! 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 ¡Aguiéramos rodando! ¡No sé qué era! ¡Mata a los zombies! ¡Vamos! ¡Ahogados y zombies! ¡Cuidado! ¡Los matando! ¡Chicos ya estamos cerca! ¡Es una playa! ¡Otro abado! ¡Perfecto! ¡Es que ya volvimos! ¡No! ¡Un chicken yoke! ¡Un chicken yoke! ¡Un chicken yoke! ¡Se hizo un gigante y lo mató! ¡Se hizo un gigante y lo mató! ¡Se hizo un gigante y lo mató! ¡Nada! ¡El bote! ¡Che! ¡Gorsila! ¡Que! ¡Los diamantes! ¡Oh! ¡Al final se olvidaron de los diamantes! Y bueno, me ha gustado este video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarse de suscribirse a mi canal si aún no lo están. Y este video del Team de Godzilla por Suspect Godzilla especial Halloween me ha encantado. Y bueno, 5 likes para que reaccione la segunda. Porque bueno, porque recientemente también han sacado un nuevo video del Team de Godzilla por Suspect Godzilla, que es otro especial Halloween. Y 5 likes para que también lo reaccione. Y bueno, adiós.